Como hemos visto en otros videos, el progreso mundial de las últimas décadas en mejorar los ingresos y erradicar la pobreza ha sido increíble. Esta evolución tiene efectos en muchos ámbitos. Uno de ellos es la mejor en la esperanza de vida alrededor del mundo. La esperanza de vida es el número de años que se espera que una persona viva. Así, calcula la edad promedio de la muerte de una población determinada. Este cálculo incluye las probabilidades de sobrevivir distintas situaciones. Para ello, se utilizan las tasas de mortalidad específicas para las distintas edades. Por ejemplo, la tasa de mortalidad al nacer calcula las probabilidades de que fallezcas en tus primeros 5 años de vida. La esperanza de vida es un indicador importante para determinar la salud de una población o del mundo y al igual que la situación de la pobreza extrema, los cambios a partir de 1800 son increíbles. A inicios del siglo XIX, la expectativa de vida llegaba como máximo a los 40 años de vida. Recordemos que en estos momentos, más del 80% de la población vivía en pobreza extrema. Sin embargo, los ingresos empezaron a cambiar con la revolución industrial iniciada en Inglaterra. Durante los siguientes 150 años, la mejora en varios continentes se hizo evidente. Para 1950, América del Norte, Oceanía y gran parte de Europa ya superaban los 60 años. Muchos creen que nos hemos quedado en los 70s. Como podemos ver en esta encuesta realizada por Hans Rosling, autor de Factfulness, sin importar el país o el grado educativo de los encuestados, el porcentaje de respuestas correctas es bajo. De hecho, lo más común fue contestar de forma pesimista. La verdad es que la expectativa de vida hoy en día es de 72 años de edad a nivel mundial. Hasta el promedio de los países africanos, continente con la mayor cantidad de pobreza en el mundo, supera la situación de los 70s con un promedio de vida de 62 años. ¿Por qué vivimos más? Los factores son muchos, pero uno de los más importantes es el conocimiento. Nuestra capacidad de entender lo que amenaza nuestras vidas y desarrollar tecnología para informar y coordinar es cada vez mejor. La otra cara de este conocimiento está en la ciencia, especialmente aquella aplicada a la medicina, que ha podido darnos curas para enfermedades consideradas mortales en el pasado o vacunas que han logrado erradicar epidemias. Y no solo las cosas malas que amenazaban nuestras vidas han disminuido, sino que las cosas buenas son cada vez más accesibles. La cobertura de agua potable y electricidad, el alfabetismo, la cantidad de niñas que van al colegio o la tasa de supervivencia de niños con cáncer. Todas han mejorado considerablemente en las últimas décadas. La esperanza de vida que disfrutamos hoy es consecuencia de un enorme y veloz proceso de la humanidad. Aunque aún faltan cosas por mejorar, podemos decir con seguridad que hoy estamos mejor que ayer. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!